Tres de cada cuatro españoles pensamos que es importante seguir ayudando a otros países a pesar de la crisis. Un 79% estamos de acuerdo en que podemos hacer más por combatir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Y el 65% creemos que si queremos podemos contribuir a acabar con el hambre y la injusticia. La mayoría sabemos que la investigación es vital para combatir las enfermedades. Y que ante una emergencia los españoles nos volcamos enseguida. Somos solidarios. El 80% de los españoles confiamos en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo uno de cada diez es socio de una de ellas? Ya somos más de tres millones de personas, pero aún no faltas tú. Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Somos o no somos.